Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y en el beat alternativo del día de hoy. Quiero hablar y reflexionar un poquito sobre cómo el internet y particularmente las redes sociales han cambiado la manera en la que se crea música, en la que los artistas llegan a la fama. Y porque yo que hago este programa, reviso las carreras de los artistas, pues me he dado cuenta que a través de los años los artistas han llegado a la fama de manera muy distinta. Y en estos últimos años es muchas veces gracias al internet. Por ejemplo, veíamos el caso de Fleet Foxes, que a ellos les tocó vivir un internet muy diferente al de ahora. Para ellos, el llegar a la popularidad implicó subir canciones a MySpace. ¿Esa red social, se acuerdan de MySpace? Bueno, pues Fleet Foxes subía canciones ahí. Por ejemplo, Metronomy, de esa banda que hablamos la semana pasada, ellos publicaron canciones en su página de Facebook. O sea, algo que no se hace hoy en día, pero ellos distribuían su música a través de Facebook. Otras cosas que de repente uno, pues a lo mejor no considera o ya no es tan común. Pero artistas, por ejemplo, como Billie Eilish o los mismos artistas como Bad Bad Not Good. Pues ellos distribuían su música originalmente por estas aplicaciones que se llamaban BandCab. Que era precisamente para artistas pues indies. Estos artistas que apenas están empezando y que terminaban haciéndose muy populares por estas plataformas. Sin embargo, hoy en día lo de hoy, lo de hoy para distribuir los artistas, hacerte viral. Pues es en definitiva el TikTok. Esta red social china que pues tomó el mundo por sorpresa por su algoritmo increíblemente adictivo, debo decirlo. En el cual pues estás bajando videos una y otra sin parar. Y el algoritmo te va poniendo videos y no se detiene. Y tú estás ahí todo el día viéndolo a ver qué más hay. Y sin embargo, ahí pasa algo muy interesante. Porque TikTok de repente tiene esta función, o no sabría cómo decirlo, en el que hace virales canciones. La gente toma una canción y esas canciones pues terminan utilizándose para retos, para bailes, para diferentes cosas. Y los artistas de esas canciones pues se vuelven populares por esa viralización de su música. A tal punto que hoy en día muchos artistas pues ya viendo la gran pues proyección que se genera a través de TikTok y de todo esto. Muchos artistas están invirtiendo en pues community managers que les ayuden a hacerse populares en TikTok. Miren, ahí les va una historia que me pareció muy interesante. A lo mejor ustedes cuando estaban en TikTok o les ha salido en algún video esta artista que se llama Gail. Que ella es la que hizo la canción de pues del abecedario, ¿no? Lo de A, B, C, D, E, F, U, pero un poquito más pop. Bueno, pues ella resultase que escribió esa canción especialmente para TikTok. Ella quería hacerse viral ahí. Y pues le pidió a su asesora de imagen que dijera pues qué hago, qué canción se va a hacer popular. Y algo así bien simple. Le dijo, haz una canción del abecedario. Así de sencillo. Y verás cómo se hace popular. Y pues que se hizo popular. Entonces pues se hizo popular. Y ahora pues ella tiene muchísimas descargas. Pero pasa algo también bien curioso. Hay artistas como este otro que se llama... Will Packing. Que hizo una canción que se llama Chandelier. Y también muy famosa en TikTok. Pero te vas a su perfil en Spotify o a ver su discografía. Y resultase que no tiene discografía. Que esa es su única canción. Quizás tiene otras dos más. Pero pues se vuelve de repente una industria un poquito floja, ¿no? En la que ya no hay álbumes musicales. En las que no se preocupan por crear verdaderamente música. Y su interés principal pues es la viralización. No, pero bueno. Pues quién soy yo para decirlo. Y ustedes para escucharlo. Mi nombre es Iván Cuevas. Y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Aquí en Antena 102.5. Recuerden que este y otros programas lo podrán escuchar en todas las plataformas de Spotify, Anchor y demás de podcast. Ya saben que pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arrobatiemposalternativos. Yo me despido. Los dejo con esta canción de Miles Kane titulada Don't Let It Get You Down. Yo me despido y nos estaremos escuchando hasta la próxima.